Buenas noches. Pero yo hice una promesa cuando un amigo muy cercano murió el año pasado. Dije siempre a todos mis conciertos en Monterrey voy a cantar esta nación. Esta nación va dedicada a la memoria del amigo Jorge Casillas. Lo vi caer, luchar, nadie se enteró. Creo que caer no es el verbo. Se levantó, luchó, nadie se enteró. Ahora es nuestro el tropiezo. Y no sé cómo vencerlo. Ya después superaré. Le aprendí a estar de pie. Creo que lo he tomado bien. Eso es lo que yo pensé. Ya me quiero despertar. Fingir que esto no es real. Si un día quiere platicar. No hay horas altas. Prendida está la luz. Prendida está la luz. A descansar por fin todo terminó. Fue usted más fuerte que este dolor. No comprendía el porqué. No comprendía el porqué de su buen humor. Ahora entiendo si usted un cabrón. Descanse ya corazón de león. Su memoria es el poder que venció la muerte. No existen palabras que, que me logren convencer. Que todo esto es real. Porque toda la luz. Pues su presencia aún está. Por su presencia aún está. Si le apetece visitar, aquí está mi casa. Prendida está la luz 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 Prendida está la luz